Lo dijo en la primera hora. Muy bien, entramos en la recta final de nuestro espacio, ocho de la mañana con cuarenta y un minutos. La semana anterior se generó toda una controversia en la que incluso estuvo vinculado un pronunciamiento del Ministerio del Ambiente. Diario del Universo publicó justamente que esa cartera de Estado rechazó la promoción que incitó al consumo de especies silvestres en un programa de televisión. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica precautela la integridad de la fauna silvestre y rechaza categóricamente la promoción y difusión de contenido gráfico o audiovisual que incite la compra y consumo de especies silvestres o sus elementos constitutivos. Como el presentado en un programa de televisión nacional que si bien fue filmado fuera del país, expone una situación que podría provocar el consumo ilegal de carne silvestre, indicó esta cartera de Estado. Porque en ese programa se pidió a los concursantes preparar diversos platillos con carne de capibara, tiburón tollo, venado y cocodrilo. Esto, digamos, generó una alerta que provocó justamente el pronunciamiento por parte de autoridades. La activista ambiental Cristina Sely nos atiende telemáticamente para comentar justamente ese tema. Cristina fue una de las personas que a través de las redes sociales generó la alerta sobre este tema. Cristina, bienvenida. Buen día. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias. Acá con un poco de frío en la capital, pero bueno, iniciando una nueva semana de actividades. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Hablemos un poquito de cuál es el contexto de esa alerta, Cristina, por favor. Bueno, la alerta nace justamente del haber visto las promociones de justamente este capítulo del programa de televisión en donde se promovió. Bueno, se inicia solicitando a los asistentes, a los participantes que escojan una de las proteínas raras, como le han llamado los jueces de este programa. Entre las proteínas raras, como mencionaste tú, estaba la capibara, estaba el lagarto, estaba tiburón, carne de tiburón y también carne de venado. Una pequeña aclaración, el toyo no es un tipo de tiburón, eso lo han dicho varias personas en redes, lo han dicho, lo dijo una de las jueces del programa. El toyo es el nombre que se le da al tiburón comúnmente para venderlo, la carne de toyo. En vez de decir carne de tiburón, te venden carne de toyo o de cazón o, por ejemplo, en Costa Rica le llaman bolillo. Pero el toyo es tiburón en general. Lamentablemente no sabemos a qué tipo de tiburón pertenecía esta carne ni bajo qué condiciones fue capturado ese tiburón. Es una de las cuestionantes de este llamado de atención que se han hecho a través de redes sociales por parte de gente, no solo en el tema del ambientalismo, sino también en el tema de lo que es salud pública. Porque queremos recordarles que estamos donde estamos, encerrados ya casi dos años justamente, por el consumo, manipulación, manejo, contacto de carne silvestre en un país asiático. Entonces, esas son muchas de las cuestionables que se hacen en este programa. No solo es el incentivar el consumo de carne de monte o carne de fauna silvestre, sino, y por este motivo, promover tal vez la captura ilegal, la caza furtiva, la caza deportiva, que está penada por la ley en Ecuador, sino también el incentivar el consumo de carnes que podrían ser potencialmente riesgosas y peligrosas para el humano. ¿Este consumo está prohibido en el Ecuador o prohibido a nivel planetario o prohibido en el continente? ¿Cómo opera esta prohibición, Cristina? A ver, dentro de la ley en el Ecuador está prohibido, está prohibida la caza de fauna silvestre, el consumo de carne de monte, a excepción de las comunidades, como por ejemplo en el oriente, quienes realizan la caza y consumo de esta carne para subsistencia. Esto es una categoría que se maneja en otros países también, por ejemplo en el Ártico, la caza de ballenas se maneja solo, se tienen permisos ciertas comunidades a lo que se denomina caza de subsistencia. Es decir, estas comunidades dependen enteramente de este alimento, de esta proteína de origen animal para poder subsistir. Esas son las decepciones que se da tanto aquí como en Colombia también. Y en varios países hay que entender que se ha ido limitando el consumo de carne. Se hace una campaña a nivel mundial, es más, a nivel planetario, las Naciones Unidas, el CDC, la OMS en general, están haciendo un llamado a la disminución justamente del consumo de carne silvestre, de carne de monte, mejor a los países, a los gobiernos, se les está haciendo un llamado para poder tener un mejor control de este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de hacer es evitar que existan más pandemias o el brote de nuevas enfermedades que pueden generar una pandemia. Se habla de las enfermedades infecciosas emergentes en las últimas décadas justamente porque son enfermedades que de origen animal sonosis que podrían generar unas nuevas pandemias. Es decir, que el COVID-19 no sería la última enfermedad a la que estaríamos expuestos justamente por tener contacto con carne silvestre. Ahora, nos referimos justamente a este programa que es Masterchef, que se transmite por un canal de señal abierta, por Teleamazonas. Allí se pidió justamente a los concursantes preparar diversos platillos con la carne señalada, capibara, tiburón, venado y cocodrilo. Las cuatro especies son silvestres y están en diferentes categorías de periodo de extinción. No hay datos suficientes para determinar el riesgo de su población en el Ecuador. El Ministerio de Ambiente, Cristina, amigos y amigas, reafirmó que el consumo de carne silvestre es un delito en el Ecuador. Además que para luchar contra el tráfico y caza de estas especies, la Secretaría Junta de Entidades de Control desarrollan operativos en las vías y localidades aplicando la normativa ambiental vigente según sea el caso. ¿Qué comentario le merece Cristina justamente esta postura del Ministerio? Bueno, la verdad es que creo que no he sido la única persona que ha criticado un poco la postura. Es un fuerte rechazo. Lo que necesitamos nosotros es que este tipo de casos se investiguen. Sabemos que ya desde Cancillería se ha enviado una solicitud de información a nuestro hermano país de Colombia, pero sabemos que Fiscalía de Colombia y el Ministerio de Ambiente de Colombia ya han iniciado las investigaciones del caso. Lo que nosotros queremos es que empiece a verse el uso de la ley que está vigente, el Código Orgánico Integral Penal, el del artículo, por ejemplo, 247 y otros sin número de artículos. Lo que queremos es que pasemos de las palabras y de los comunicados a las acciones. Seguimos, tú sabes, con casos de tráfico, de fauna, de muerte, de fauna endémica, como es de Galápagos, que han terminado en nada, que no sabemos en nada. Entonces, voy a hablar por Ecuador. Somos un país que estamos muy acostumbrados a que se hace la bomba, las autoridades emiten los comunicados del caso, rechazan categóricamente, fuertemente, pero después de semanas y meses no termina absolutamente nada. Yo lo que sí soy una ferviente creyente de que el punto no va a ser enviar a todas estas personas a la cárcel. Yo creo que tenemos ya un problema carcelario gravísimo, pero yo creo que sí debemos incrementar las multas, porque ahí es donde la gente aprende, es en el bolsillo, golpear en el bolsillo a las personas que están quebrantando la ley, que están además incentivando, porque, ojo, muchos de los, tú lo debes haber leído, los comentarios eran que, bueno, en Colombia es legal. En primer lugar, no es legal el consumo de carne así silvestre. En segundo lugar, el hecho de que haya algo sea legal en otros países, no quiere decir que porque sea legal en otros países, en Ecuador lo debemos permitir. Nosotros debemos dejar esa cultura de, si los otros hacen, yo también, en el Ecuador nosotros estamos tratando de proteger nuestra fauna silvestre, y el hecho de que un programa que tenga llegado a la familia ecuatoriana, que esté llevando ese mensaje de, nos vamos a hacer los exquisitos, entonces ahora vamos a estar del de chefs místicos, y lo que vamos a hacer es cocinar proteína rara, y pues además promover el consumo de esta carne, incluso sin explicar a las personas el riesgo. Quiero hacer un paréntesis, la carne de tiburón tiene altísimo contenido de cadmio, de mercurio, de plomo, sustancias que son peligrosas, por ejemplo, en el consumo de mujeres embarazadas, de niños en desarrollo. Nadie nos está diciendo eso. Lo que nosotros necesitamos de nuestra televisión ecuatoriana es que promuevan, que tengan programas que promuevan la educación ambiental, la conciencia ambiental, la conciencia social, entender que estamos en un momento de crisis climática, que el último informe del IPCC, que es uno de los departamentos más importantes de las Naciones Unidas, nos hace un análisis de la relación humano con ambiente, relación humano con consumo de carne en general, en donde ya no se puede hablar solo de salud pública, salud ambiental y salud animal separado, hablamos del one health, una sola salud, de que no hemos salido aún de una pandemia porque a alguien se le ocurrió que consumir un tipo de carne en un mercado húmedo es normal, y que no podemos darnos el lujo de seguir en esto. Había muchas críticas cuando hice, realicé algún post, por ejemplo, sobre el, se acaba de demostrar que cientos de venados en los Estados Unidos se han contaminado con COVID-19 por la ingesta de agua contaminada con heces de orina de personas. Está comprobado que el COVID-19, el virus que produce la COVID-19 se encuentra en los fluidos que eliminan a los enfermos. Estos ciervos están contaminados y además están presentando síntomas leves. Entonces, seguimos sin saber si la enfermedad podrá saltar de regreso de los animales a los humanos, fortalecido, que haya una nueva variante y que nos afecte de otra manera, diferente a la de Omicron, Delta y todas las variantes que han aparecido. Y entonces, alguien me ponía que bien cocinar la carne no pasa nada. En primer lugar, no todo el mundo cocina bien la carne. En segundo lugar, las enfermedades zoonóticas no solo se transmiten por el consumo, sino la manipulación. Si el virus, la bacteria, un parásito está en la sangre de un animal, en las orinas, en las heces, la simple manipulación al momento de preparar puede causar una enfermedad. Y alguien por ahí dirá, bueno, pero se enferma una persona, eso no significa que de seguro haya una pandemia. Eso no lo sabemos. En teoría, el coronavirus de los murciélagos no debía saltar al humano. Sin embargo, el hecho de que fueron diferentes animales expuestos los unos a los otros, de antinatura, tú en un mercado húmedo, tú cuando pones a criar capibaras o a crear venados, los estás exponiendo y los estás acercando a especies, a situaciones que no son naturales para estos animales. Descambios del sistema inmunológico, pueden haber salto de enfermedades entre ellos que se fortalecen y luego saltan a los humanos. Entonces, simplemente no sabemos lo que va a suceder. Estamos tratando de evitar. Vivimos en un país donde tenemos una agricultura, una fuente de alimentos grandísima. No necesitamos que alguien venga aquí a querernos enseñar cómo comer carnes raras ni incentivar esta cocina mística, mientras otros chefs en otros países están tratando de buscar alternativas para el consumo de estas carnes. Aquí en el país, en Ecuador, estamos dando retroceso. Entonces, esas son muchas de las críticas que estamos haciendo. Necesitamos ir para adelante, no para atrás, como el cangrejo, ¿no? Ahora bien, una de las cosas que yo siempre cuestiono es que a nivel mediático carecemos, realmente carecemos de un sentido de autocrítica. Según una nota que publicó Diario El Universo, el canal no había ofrecido una explicación ni tampoco disculpas sobre este tema. Dice que el canal dio de baja el polémico episodio del mencionado programa en su cuenta de YouTube. Sin embargo, lo volvió a subir, pero borró todas las escenas donde aparece la cocción de los animales silvestres. O sea, no sé hasta qué punto esa puede ser una alternativa, el borrar eso. Yo creo que aquí deben ir un poco más allá, Cristina. Definitivamente, mientras tienes a David Atemboro, a vos en cuello pidiendo a las autoridades a nivel mundial en lo que fue la COP26 que hagamos algo por el medio ambiente. Tú tienes aquí unos chefs que la verdad no creo que ni siquiera, no sé ni siquiera de dónde salieron, porque aparte además, el chef no he escuchado de ellos, pero promoviendo este tipo de consumo, un canal de televisión que ha sido muy cuestionado en diferentes situaciones y que cada vez pierde su credibilidad. Lo que menos debería ser, unas disculpas para mí son nada realmente. Lo que nosotros esperamos de Teleamazon es que haga una autocrítica, un análisis de conciencia y que empiece a tener además los quienes están apoyando este programa. Tenemos a las diferentes empresas que son quienes están detrás de la elaboración de programas como esto, cuestionarles porque, si no me equivoco, tienen sus programas de conciencia y responsabilidad ambiental y realmente están borrando con todo lo que están escribiendo con la mano. Yo al menos no quiero unas disculpas de Teleamazonas, porque las disculpas, así como sucedió con otros medios de prensa que han emitido fake news o han insultado o han desinformado, no pasa absolutamente nada. Lo que yo esperaría de un canal tan grande a nivel nacional como Teleamazonas es que dediquen un programa entero de MasterChef y para educar a la gente, saber qué puede suceder cuando se come una carne mal procesada, educar a la gente de por qué el consumo de estas carnes no está bien, invitar a alguien, por ejemplo, como el doctor Esteban Ortiz, también para que nos hable de los orígenes de las pandemias, hacer un programa específico que hable de zoonosis, de los riesgos de consumir carnes silvestres, y yo invitaba el otro día, estamos hablando de proteínas raras, ¿por qué no les ponen a cocinar más bien tofu? Nunca ha habido una pandemia que haya salido de comer tofu, así que si quiero saber si un chef es buen cocinero, tiene que saber preparar tofu de verdad, así que esa sería mi propuesta para Teleamazonas y MasterChef. Y basta de generar rating a través de este tipo de programas, vuelvo y repito, en otros países tenemos gente como David Attenborough, como Silvia, haciendo un llamado para la conciencia ambiental, y aquí en Ecuador estamos promoviendo este tipo de atrocidades, que lo único que hacen es reflejar el nivel de ignorancia que tenemos como país. Pero una de las cosas que yo sí valoro y que hay que destacar es la capacidad de crítica que tiene un segmento de la sociedad, por eso le he invitado hoy a Cristina, porque yo creo que de esas alertas generadas por varias voces, muchas voces, finalmente les obligaron a meter retro, e incluso reaccionó el poder político de este país, advirtiendo incluso con posibles sanciones. Yo creo que eso es una parte positiva que ha dejado esta polémica. Cristina, le agradezco por el tiempo y por estos minutos para conversar de este tema. Un abrazo. Fabricio, muchísimas gracias, encantada de estar nuevamente con ustedes y pues a las órdenes. Un abrazo a todos. Gracias a la activista ambiental Cristina Selly, aquí en A Primera Hora, 8 de la mañana, 56 minutos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.